El Evangelio de hoy es uno de los más cortos de todo el año. Son sólo dos versículos. Está tomado el capítulo tercero de San Marcos y todo el texto son sólo dos versículos, el 20 y el 21 del capítulo tercero de San Marcos. ¿Qué puede ser tan importante como para que la Iglesia nos proponga un mensaje tan breve? Sólo dice dos cosas. Primera, que había tanta gente que se arremolinaba en torno a Cristo y a los discípulos que no podían comer. Y segundo, que los parientes de Cristo, pues, dijeron esto está llegando demasiado lejos y fueron a recogerlo porque decían que estaba loco. Entonces, Cristo que no puede comer y Cristo que es tratado como un loco. Eso es lo que aparece en el Evangelio de hoy. ¿Y qué podemos aprender de ese Evangelio? Bien, podemos aprender en primer lugar lo que ya hemos destacado en otras ocasiones y es que Marcos, si uno sabe leer, es muy juicioso llevando el recuento de la oposición hacia Cristo. Ya apareció la oposición de los fariseos, aquí aparece oposición de la familia, aparecerá también oposición de los escribas, de los saduceos, de los herodianos, de los celotas. Es decir, hay una oposición creciente. Ese es un tema que ya hemos mencionado y que evidentemente tiene que ver con esto porque muestra que el Evangelio no es una píldora fácil de digerir. Esto demuestra que el Evangelio no es un mensaje dulzarrón que le cae bien a todos. Y esto también indica que cuando alguien está predicando algo que resulta demasiado fácil de aceptar por todo el mundo y todos felices y todos abrazados, todos contentos, quizás ese no es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús encuentra prontamente oposición. Es una de sus señales. No porque sea predicado con amargura o con agresividad. No porque contenga mentira o injusticia. No porque sea falso, sino todo lo contrario. Porque la verdad, la verdad encuentra resistencia. Y la verdad encuentra resistencia porque como dice el Evangelio de Juan, el que practica el mal pues huye de la luz, se aparta de la luz. Así que esa es una lección que podemos tomar. Otra segunda lección que podemos tomar es que Cristo empieza a dar la vida no en el momento de Getsemaní. Este hecho no debe ser tomado de una manera ligera. Esto de que no les quedaba tiempo ni de comer. Cuando una persona está agobiada hasta ese punto, literalmente está entregando la vida. O sea, Cristo estaba entregando la vida desde muy pronto en su ministerio. Y esto se expresa en el momento en el que vamos, capítulo tercero, se expresa en cosas como esas. Para decirlo de una manera un poco más precisa, podemos afirmar que Cristo estaba renunciando a sí mismo. Realmente la palabra que quiero encontrar es la palabra abnegación. Es la abnegación del servicio al prójimo y es la abnegación, es decir, negación de sí mismo, que llegará hasta el extremo en la cruz. El mismo que hoy no encuentra tiempo ni para comer y que se niega a sí mismo, es el mismo que luego un día, pues, negará también a su cuerpo todo descanso y negará a sus pulmones todo aliento y entregará hasta la última gota de sangre en la cruz. Es la misma abnegación. O sea, que la relación entre la caridad y la abnegación son otro punto interesante. Y el tercer punto interesante que quiero compartir en un texto que solo tiene dos versículos, es lo de la locura. Bueno, yo le debo muchísimo a una doctora de la iglesia, gran maestra de vida espiritual, Catalina de Siena, y una de las palabras que Catalina repite con cierta frecuencia es que Cristo estaba loco de amor por la gloria del Padre y loco de amor por nuestra salvación. O sea que estos parientes que iban a buscar a Cristo porque decían que estaba loco, quizás tenían razón, estaba loco. Porque es una locura amar como ama a Cristo. Porque es una locura servir como Cristo sirve. Porque es una locura entregarse como Él se entregó. Eso es loco. Pero no es más loco pecar. No es más loco darle la espalda a Dios. No es más loco negar al mismo que nos ha creado. Entonces la respuesta a nuestra locura del pecado ha sido la locura de su amor. O sea que si lo llamaban loco, pues razón tenían. Es que estaba loco. Pero su locura nos ha devuelto a nosotros la cordura y su exageración en el amor ha logrado que nosotros salgamos de nuestra exageración en la indiferencia y en el egoísmo y en el pecado. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.